ventajas y desventajas de tener un bichón maltés hola bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a platicar sobre una raza que es cariñosa inteligente pequeña y es una de las razas favoritas en el mundo se trata del bichón maltés antes de continuar no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos ahora sí comenzamos la gran capacidad de adaptación el carácter familiar y el instinto protector son algunos de los rasgos más característicos de esta entrañable raza de perro a primera vista el bichón maltés destaca por un aspecto pequeño que mantiene durante toda su vida un peso que oscila entre los 3 y 4 kilos un bonito pelaje blanco largo y sedoso sin embargo no es son sus bonitas y delicadas características físicas sino su carácter tranquilo a la vez que divertido y entusiasta lo que convierte a esta raza de perro en un compañero ideal este tipo de can se adapta sin problema a los nuevos visitantes y espacios hasta a los más reducidos por lo que resulta perfecto como un inquilino más en pisos y apartamentos incluso para convivir con otras mascotas sin duda un animal optimista y un compañero estupendo para toda la familia gran capacidad de adaptación una de las principales ventajas del bichón maltés es su enorme capacidad de adaptación este can se aclimata rápidamente a las condiciones y rutinas de todo tipo de viviendas familias y estilo de vida es una raza que debido a su condición física se cansa rápidamente por lo que no necesitan largos paseos bastan dos pequeñas caminatas al día para que el animal pueda hacer sus necesidades y conocer nuevos olores y amigos sin embargo para un bichón maltés el verdadero templo es el hogar carácter familiar además de tener una gran capacidad de adaptación es un animal tranquilo que disfruta de la compañía de sus seres queridos tiene un carácter leal cariñoso y paciente y es considerada una de las razas más inteligentes y dóciles no obstante aunque aprenda trucos y órdenes con gran facilidad esto no significa que deba dejar de lado el adiestramiento una tarea fundamental para que aprenda a relacionarse correctamente con su entorno es un animal muy dependiente de sus dueños ideal para aquellos que buscan su primera mascota y muy común en familias con niños con quienes sacará su naturaleza más alegre y juguetona el bichón maltés es un perro de carácter equilibrado y tranquilo que no tiene la tendencia natural al ladrido excesivo presente en otras razas de perros pequeños más impulsivos y más nerviosos este carácter hace de él un compañero ideal también para personas de avanzada edad o para quienes tienen problemas de movilidad es muy juguetón y alegre cuando se le invita a jugar pero no es excesivamente inquieto sabe mantenerse tranquilo durante largos periodos disfruta mucho de la compañía de los niños con los que suele mostrarse confiado siendo necesaria la supervisión sobre todo para evitar que el pequeño maltés salga mal parado aunque no sea típico de la raza cuando vive en un ambiente muy movido puede resultar algo más nervioso y si recibe una educación muy poco exigente puede comportarse mal como lo haría un niño con sentido sin embargo su predisposición y capacidad para aprender todo lo que se le enseña hace que sea muy fácil obtener de él lo mejor que la raza puede ofrecer para ello es necesario premiar las conductas deseadas y castigar las que no queremos que se repitan siempre con coherencia y un mínimo de autoridad aunque puede permanecer solo durante bastantes horas en todo momento estará esperando a que volvamos si hay algo que un maltés necesita por encima de todo es el afecto y la compañía de su amo en resumen el bichón maltés es un perro que por naturaleza no ladra en exceso es inteligente tranquilo pero siempre alerta equilibrado y afectuoso con una educación adecuada mostrará todas estas cualidades instinto protector a pesar de su naturaleza relajada el bichón maltés siempre está alerta debido a su gran instinto protector y pese a su reducido tamaño son unos excelentes perros guardianes que avisan de cualquier ruido extraño posibles anomalías o intrusos mediante sus ladridos no son perfectos para defender el hogar pero sí para actuar como un eficaz voz de alarma cuidados otro de los grandes beneficios de tener un bichón maltés en casa son los pocos cuidados que requiere su bienestar habitual aunque es una de las razas más escrupulosas únicamente se debe prestar especial atención a su pelaje es recomendable mantener despejada la zona de los ojos con un moño o coleta y cepillar constantemente para evitar los nudos alergias los malteses no tienen su pelo como otras razas su pelo es parecido al nuestro crece constantemente debiendo cortarse con regularidad esta peculiaridad ofrece ventajas pero también conlleva inconvenientes el principal problema es su menor adaptabilidad a los cambios de temperatura debiendo dormir dentro de casa o con calefacción cuando hace mucho frío la principal ventaja es que no muda como los otros perros que tienen su pelo que deben perderlo al llegar el calor los malteses si son regularmente cepillados no dejan pelo ni siquiera donde duermen esto permite que a quienes sufren de alergias a los perros la convivencia con los malteses les resulte más fácil que con otras razas no obstante el alérgeno es el epitelio y no el pelo en sí por ello el maltes debe recibir baños frecuentes y productos hidratantes para que su piel esté en buen estado y no presente descamaciones también es importante para evitar alergias que el maltes duerma en otra habitación y que su cama y su toalla cepillos de pelo y demás pertenencias se laven a menudo muchos dueños de malteses que padecen alergia a otros perros conviven con ellos sin problema aún así cuando la alergia es muy fuerte los cepillados regulares cuidados de la piel pelo y limpieza de sus cosas pueden no ser suficientes en este caso habrá que plantearse la renuncia de la persona alérgica a convivir con el perro desventajas empezaremos por los contras que son los que tal vez estés más interesado en saber te notificamos que lo que algunos consideran como un contra es el temperamento puesto que es una mascota protectora y defensora de sus espacios tiene tendencia a la obesidad por lo que se debe controlar su alimentación así también como tendencia a la conjuntivitis en definitiva nada que no se prevenga con visitas habituales al veterinario al ser un perro juguetón y también cazador al estar en espacios abiertos su pelaje puede ensuciarse y enredarse lo que al momento de la limpieza puede tornarse algo tedioso por último se debe estar al pendiente de su piel y de sus orejas y bueno esto sería todo por hoy si te gustó el vídeo no olvides darle like compartirlo y suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos por el momento yo me despido y nos vemos muy pronto